La playa estaba desierta, el mar bañaba tus pies Cantando con mi gitana, para ti varía el saber La playa estaba desierta, el mar bañaba tus pies Cantando con mi gitana, para ti varía el saber Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol Tirable, lo borré Cubala, TFromky, T augura, calienta el sol Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa a calentar el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa a calentar el sol Chibi-ri-ri-ri, poroponcó Chibi-ri-ri-ri, poroponcó Chibi-ri-ri, poroponcó Chibi-ri-ri-ri, poroponcó